Adelis Teresa Roblé, de 18 años, originaria del municipio de Siminal, ingresó a la emergencia del Hospital Regional de San Marcos, supuestamente por un dolor en el abdomen. Al momento que el encargado realizó la limpieza dentro de un recipiente de basura, encontró a un niño de aproximadamente ocho meses. La madre señaló que su hijo nació muerto y por eso decidió tirarlo en un bote. ¿Y su bebé? No, sí, no. No, sí, no. ¿Qué era? ¿Era barrancito? ¿Dónde es usted originaria? Siminal. Siminal. Según dicen que el niño estaba tirado en un bote. ¿Usted lo fue a tirar ahí? Sí, ahí lo tuvo. ¿Ahí lo tuvo usted? Sí. ¿En dónde lo tuvo? ¿En qué sector? En el baño. Sí. ¿De aquí de la emergencia? Sí. El cuerpo del pequeño fue enviado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde un médico legal rindió su informe de la causa de muerte. Marlon Ardial, médico del Inasif, señaló que el pequeño al momento de su muerte llevaba 38 semanas de gestación y que la progenitora no tuvo los cuidados especiales. La causa de muerte fue un enema pulmonar. Las autoridades competentes continúan con la investigación del caso para establecer si Adélis Teresa Roblero Roblero cometió el delito de parricidio. El reporte para 4 News, Eduardo Navarro, Yerix y Fuentes.